Proteger el entorno de los centros educativos y la ruta de desplazamiento de los estudiantes a sus residencias es lo que las autoridades de seguridad buscan con la implementación del nuevo plan llamado Unidos por nuestras hijas e hijos. Se desarrollará un dispositivo de presencia permanente en más de mil centros educativos de mayor riesgo mediante una fuerza de más de mil efectivos policiales y más de 300 efectivos de la Fuerza Armada. Para formarnos una idea, solamente en la zona occidental vamos a cuidar, junto con la policía, 120 centros escolares. En la zona central, 302. En la zona paracentral, 157. Y lo mismo en la zona occidental. Pero el trabajo también se implementará dentro de las escuelas. Un programa de prevención para evitar el ingreso de grupos portadores de violencia y uso de drogas, lo que a juicio del titular de educación, es determinante para mejorar el sistema. Quisiera invitar a que asumamos en la escuela la enorme tarea de ocuparnos, de construir en nuestros niños y nuestras niñas ciudadanos y ciudadanas del futuro, con altos niveles de formación ciudadana. Aunque hasta el momento son cuatro ministerios los involucrados con el plan, a corto plazo se busca el apoyo de instituciones como la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, Alcaldías y la Asociación de Colegios Privados. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval.